Acá tenemos la cabeza de núcleo caudado. ¿Lo notan, no? Sí. Brazo anterior de la cápsula interna, rodilla de la cápsula interna. Está bien clarito, mira. Y este sería el brazo posterior. ¿Se nota o no? Miren cómo va. Está delimitado la rodilla. Miren este triángulo, bien delimitado. Ese es el núcleo lenticular. Ese era putamen exelagobus pálidos. ¿Esto qué es? Todo este es el tálamo, ¿no? Miren. Hice diferencia del hipotálamo del tálamo. Miren, el diálogo más negrito. Incluso está, mira, que hay un tumor, ¿no? Está duro acá. Acá hay algo, ¿no? Un hemorragia. Pero hay un tálamo del... No hay cápsula interna. Este es el tálamo. Ahí. Y fíjense acá, también se ven las láminas, ¿no? Acá, bueno, no se nota mucho, pero... Este será cápsula extrema, cápsula externa y este será el antemoro, ¿no? Un antemoro, ¿no? Un antemoro, ¿no? Ya. Corteza de la ínsula. Hasta posterior, este de acá son radiaciones ópticas, ópticas, radiaciones ópticas. Este de acá, este negrito es el tapetum. ¿Está viendo, no? El tapetum. Este será el cálcar avis. ¿Dónde está el cálcar? El cálcar avis. ¿Y esto? No, pues ese es el cuerpo calloso, pero ¿qué? ¿Qué es el cuerpo calloso? La... No se llama. Ah, el final, no, el otro. ¿Se llama el mayor? No, 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 es el final, el otro. ¿No se llama el mayor? El esplenio. El esplenio. El esplenio. Y miren, ¿cómo viene? Si ustedes se pusieron posición, así estaba, ¿no? Este era, normalmente lo veían así, ¿no? Ah. Entonces, todo esto que está viniendo para acá, llega para acá, miren, está llegando al núcleo, a, 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 está llegando a la, ¿qué se llama? Al núcleo, donde está la míctala. Entonces, vamos a decir que esto de acá, este de acá viene a ser el, eh, pulminar, ¿no? Entonces pulminar, todo está la, con su pulminar. Pero este de acá será la cola de núcleo. Ya. Ya. Miren, se viene hasta acá, ¿no? Así como viene. Hasta acá. Y este ya lo dije, ¿no? El esplenio. Porces mayor o porces minor. Sí, se nota, ¿no? Sí. Ah, esto tiene ya.